Hagamos algo, como aquí no se comparten las armas Sí Tú te quedas las de francotirador y armas de larga distancia Y yo las de corta distancia ¿Y por qué me dejas el franco a mí, eh? Porque tú eres el que sabe dar heads ¡Vamoo! Como en el video no se pudo Esta vez sí ¡Vamoo! Mi momento ha llegado Asimiló que soy el pro ¿Me vas a negar? Asimiló que soy el pro ¡Vamoo! No, 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 aquí el único pro soy yo ¡Secuestraron al señor Salchecha! ¡Quítense, quítense! ¡Retirada, quítense! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! 2 contra 5 ¿Y yo, güey? No, no, va No, no, va, no Es que el grande todavía no había la... No abría el portón, no podía oír Esta vez sí se viene ¡Mía! Me robaste todo el loot Mentira Antes se podía bailar, ahora no se baila ¡Aparta! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ayuda! Es que es muy negro Entre más negro, más fuerte ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya! ¡No va! ¡No va, que se te pasan, eh! ¿Verdad qué? Voy a disparar la cabeza más ¡No! 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 ¡Kurt! ¡Ven en! ¡Los locales están hostiles! ¡La gate es sealed! ¡A la trampa! ¡Nos vamos por la ventana! Y en cuanto rompan el techo Nos vamos por la ventana, eh? Vale, eh, vale ¿No pisas hasta ese? ¿Para qué? ¡Corre! Por la ventana Pero dame permiso, pendejo ¿Para donde, güey? Ah, ahorita van a abrir esa puerta Ah, güey Dispara a los piernas, ¿no? Ahora sí, corre ¡No va! ¡No va! Estaba muy pendejo, ¿sabes, no? Tal vez... Ah, no, espera, no. No sé. ¿Lo tenemos que matar con los tanques o simplemente...? Hay que aguantar, hay que aguantar. Ven, 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 siguen, 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 siguen. Aguantemos aquí, aguantemos aquí. No va. ¿Dónde estás? Arriba, arriba, suben esas escaleras. ¿Y tú, acá arriba? No va, todas esas escaleras, vamos. Estoy arriba de todo. ¡Para atrás, wey, para la casa! no va no va no te mueras chuchito de fresa no puedo creer que yo se voy a aguantar más que tú wey bueno si tenemos la misma vida no abajo abajo aquí está el jefe nuevamente aquí se aguanta re bien aquí se aguanta re bien se distraen los dios estoy aquí que chistoso me sería mi compañero estoy matando al jefe what un negro prende a tres magins de un solo se llama magins como magin bus tal vez puede ser nunca lo sabremos lo baiteo lo baiteo ah mira aquí estoy aquí estoy con el jefe si si ya ves que estás ahí voy a entrar aquí porque hay luz hay demasiada luz para mi luz también hay demasiados enemigos también hay demasiados enemigos si wey pero que queres si wey pero que queres ostia tengale me quedo para abajo jajaja se fue de cara este wey ehh y si te digo que recargo esa arma recargarías ehh de que hablas es que si solo tienes un tiro bueno ya recargaste wey literalmente estoy aquí tranquilito no me vienes a buscar a mi tampoco bien súbete por la grande ya por la grande ya por la grande ya pues el jefe no se muere si se muere le voy a dar un poñetazo le voy a dar un poñetazo le voy a dar un poñetazo desparale ok ahi se cayo jajaja ya dale 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 buena otra otra atrás de nada dale 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 ostia ostia le doy tengo no 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 deja veo por donde se me ¡No! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Rango S, precisión, eh 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 Yo tengo rango A Ah no rango A en total pero yo digo en precisión tengo Rango S Ah yo también Rango vencidos, tú te los estuviste farmeando que quieres que haga soy un crack para eso no puedo hacer nada tiempo 18 ¿yo por qué tengo 11? ¿te estuviste caído? nunca suscríbete y dale a like si quieres